Comunidad del barrio Arenal denuncia el flagelo del hurto en este sector, ni los contadores de agua se salvan de los amigos de lo ajeno. Afirman que de igual forma cableado eléctrico y de telefonías móviles también son robados. La comunidad está muy alarmada por el problema de que estamos en manos prácticamente de los ladrones. ¿Qué sucede? Que están robando cables de luz, empezaron con los servicios del teléfono. Nosotros ya muchos no tienen movistar, no tienen servicio de internet, por el problema de que nosotros nos acostamos a dormir y los dueños de lo ajeno hacen desastre. Ahora sí ya se metieron con el agua, ya los contadores del agua, las tapas de los contadores, todo lo que quede afuera visible ya. La mujer que hace la denuncia señala que son muy pocas las ocasiones en las que la autoridad competente realiza recorridos para garantizar la seguridad. Por eso hace el llamado para que hagan más presencia y controles frente a esta problemática que vienen presentando. Uno ve que aquí brilla por la ausencia. ¿Por qué? Porque de noche yo me acuesto tarde, no porque me gusta chismosear, sino porque me gusta la televisión y me acuesto en la sala, en una mecedora. Y yo nunca, es raro si veo una vez en la noche y eso a veces. La policía es mucho. La policía no se ve. La comunidad del barrio Arenal espera que se puedan realizar más controles para que así se pueda garantizar la seguridad y tranquilidad de este sector en Barranca Bermeja.